Hay estudios descritos de medicina oral donde estamos viendo las enfermedades más frecuentes que están apareciendo por el COVID. Una de las cosas que sabemos es que el COVID como tal produce daño, pero el daño mayor es la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo al COVID, que es lo que pasaba a nivel pulmonar cuando había una respuesta inmunológica pulmonar y se destruían los alveolos. Pues esa respuesta inmunológica descontrolada, que no conocemos, también nos está afectando a la boca. Pacientes que tienen una encía más especial, una encía atópica, pacientes con líquen, con enfermedades inmunológicas, están teniendo un rebrote de su enfermedad. Evidentemente estamos viendo también un mayor aumento de enfermedades de la boca provocadas por el virus. Igual que están apareciendo unas conjuntivitis virales, también están apareciendo problemas virales en la boca. Pero sobre todo lo que estamos viendo es un problema muy grande que es al asociar tener que llevar la mascarilla. El tener que llevar la mascarilla durante tantas horas está provocando un defecto de ventilación y aireación en la boca. Hay una serie de bacterias que van provocando unos detritos, unos desechos que deben de salir. Como tenemos una mascarilla, en principio debería haber lo que está ocurriendo es una retroalimentación. Todos esos detritos están volviendo, está habiendo un defecto de oxigenación. Tenemos que tener en cuenta que en la infección en la boca intervienen dos tipos de bacterias. Unas primeras bacterias que consumen el oxígeno y luego unas segundas bacterias que viven sin oxígeno. Si ya tenemos menos oxígeno en la boca, esas bacterias están repuntando. ¿Qué estamos viendo? Sobre todo el problema a nivel de encías. Gingibitis, sangrantes, inflamaciones que antiguamente no veíamos. Estamos viendo problemas de encías que se están asociando a pacientes que llevan implantes, por lo cual hay pacientes que están perdiendo implantes. Se está sufriendo pérdida en los implantes. Pérdida de piezas dentales, también lo estamos viendo. En general, la salud oral se ha empeorado muchísimo. Más si tenemos en cuenta compañeros médicos, personal sanitario, fuerzas de seguridad del Estado, gente que durante todo el estado de emergencia está trabajando 8, 10 y 12 horas con la mascarilla. Eso, la verdad es que están sufriendo muchísimo. Es decir, tenemos que añadirle a todos nuestros compañeros sanitarios y a todos nuestros compañeros que han trabajado, transportistas. Pero bueno, en el camión se pueden quitar la mascarilla. Tenemos que agradecerle eternamente el daño que están sufriendo en la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!